Te encantara En Grey un Chevrolet Impala 2014 con 40.466 millas y transmisión automática Este es un auto que tu quieras llevar a casa Habla al teléfono 877-957-1493 y haz tu cita con Cardinal EGMC directamente Hice el primero en abrir la puerta de este auto ahora Habla al teléfono 877-1493 y haz tu cita con Cardinal EGMC ¡Gracias por ver el Carfax Buyback Guarantee!